Aquí estamos con una preciosidad de coche, un Mercedes AMG C63, carrocería 205, pedazo de pinza que lleva. Vamos a hacer el unboxing de la llanta que le vamos a poner, así que quedarse hasta el final, ¡dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todo Llantas Show, habéis visto la intro, el pedazo de pepino que tenemos allá abajo, el misil, el Mercedes W205 AMG C63, el clase C, o sea, eso es impresionante, pedazo de pinza de freno que llevaba. Pues estas llantas van para ese coche, así que quedarse un poquito, que vamos a enseñar el modelo que es. Os voy a hablar un poquito de lo que es Rotary Forge de Momo, esto es Rotary Forge, es como un, es Flowforming, mejor dicho, no como un Flowforming, es un Flowforming, ya sabéis que eso pesa un 20% menos, resiste más que una de fundición normal y este modelo en concreto, que ahora os lo enseñaré, solamente se hace en 8,5 y 9,5, en 5,112 y 5,120. Momo lo tiene muy específico porque lo tiene homologado para coches de altas prestaciones, pero no quiere decir que no se pueda montar en un Golf 5, en un Golf 6, porque también la hacen para esos coches. Bueno, Seas León también, por ejemplo. Bueno, os voy a enseñar ya la llanta, que creo que está bien. La trasera es más cóncava, los pesos son espectaculares, que lo dejaré en el cuadro de descripciones. La llanta ya se ve ahí, ya sabéis que es un Flowforming, si no sabéis lo que es un Flowforming, justamente abajo en el cuadro de descripciones está todo bien detallado. Mirad la concavidad que tiene la trasera que va a llevar el Mercedes. Así que os dejamos con las primeras tomas ahora de la llanta. La llanta es preciosa, es espectacular, viene homologada, también lleva canal EH2 Plus para Runflat, para los BMWs, y algunos Mercedes también ya están sacando Runflat. También viene preparada para válvula TPMS, que todo eso, en los briconsejos que estoy dejando, o todos los consejos, lo tenéis todo bien detallado. Falta una cosa más de esta llanta que os quiero explicar, pero lo voy a explicar después de las primeras tomas. Así que vamos con las primeras tomas, y suscribirse al canal, ¿eh? Vamos a ello, esperarse cada vengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo suena el bicho? ¡Cómo suena! Bueno, pues ya tenemos el coche terminado. Habéis visto las primeras tomas. Vamos a hacer... Si tú, cámara, me haces el zoom, por favor. Cuando tú me digas, sigo hablando. Como podéis ver, la llanta se queda a ras de aleta Incluso un pelín fuera, pero por la parte de abajo Esta llanta es 9,5 con este 35 Le entra perfectamente bien a estos coches Y se ha quedado espectacular Y ahora vamos a la parte delantera Que era lo que os quería comentar De esta llanta Habéis visto que en la intro llevaba la pinza muy grande Pues esta llanta, la Momo, la RF-05 Viene preparada para salvar las pinzas grandes Como podéis ver Y luego hasta el más mínimo detalle Los taponcitos vienen marcados con el Rotary Forge de Flowforming Así que nada O aquí a mi derecha os dejaré unos vídeos Y aquí a la izquierda para que os suscribáis a mi canal Así que suscribirse y ver los vídeos que os dejo Todos los consejos Dadle al like Espero que os guste